¿Qué es Gobernar exige, entre otras cosas, mover el enorme aparato del Estado? Si mover el aparato del Estado de por sí es difícil, si cambiar el aparato del Estado es más difícil todavía, articular un Estado totalmente desarticulado, lleno de nidos de corrupción, es una tarea casi sobrehumana. Y eso obliga a pensar incluso algunos modelos mentales. Nos movemos mucho con una idea de que o se maneja la cosa muy autoritariamente, modelo capataz de estancia, de las estancias que ya incluso no existen en el campo, o el Estado tipo Papá Noel repartiendo recursos en forma absolutamente ilimitada. La construcción de un Estado confiable supone, en primer lugar, más participación de distintos sectores sociales, más debate, decisiones claras. Muchas veces las decisiones son simplemente confusas y es menos importante que sean duras o blandas. Lo importante es que sean nítidas, que sean discutibles. Desde ese punto de vista, la Argentina asiste a un proceso de destrucción del Estado. Uno podría remitirse simplemente a los números, ¿no? Un 7% de déficit fiscal, un 30% de inflación, falta de estadísticas, ya son indicadores claros. Pero la cosa va más allá de ahí, porque hay una penetración de esa anomia en toda la sociedad. Ser confiable es ser predecible. Ser confiable significa una identidad, o por lo menos un gran parecido, entre lo que se dice, se hace y se escribe. Uno podría medir la salud de una sociedad, por cuánto se parece lo que se dice a lo que se hace, y lo que se dice y se hace a lo que se escribe. En la Argentina, en este momento, tenemos una disociación enorme y se ha convertido en una forma de hacer política. Una forma de hacer política que incluso la sociedad termina respetando, lo cual es muy grave. En 1898, 1899, Juan Agustín García escribió un libro, La ciudad indiana, que fue uno de los primeros trabajos de sociología que hubo en la Argentina, donde trató de describir el carácter criollo. Y él dijo, confianza ilimitada en el destino de la nación, preocupación por la situación económica actual, este culto al coraje y desprecio por las leyes. Si uno mira eso, no hemos cambiado nada en 115 años.